Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a encontrar el capítulo número 8, ya es por fin, después de un palón de un mes, mes y medio, no me acuerdo cuándo, The Ravenelon volvió. Pero tengo una duda, bueno, tengo muchas preguntas, va a empezar, va a empezar, ¿vale? El 7, o sea, hasta el 7, lo cual estoy en plan, ok, ya no sale su Twitter, con lo cual esta otra rayada de The Ravenelon, segundo, segundo, aquí, segundo, ayer a las 10 de la noche en España, 11, no me acuerdo qué hora eran, salió el capítulo número 8 de The Ravenelon y yo dije en plan de, excuse me, O sea, me quedé en plan de, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, si estamos, todavía dijeron que iba a salir el lunes 30, el lunes 30 iba a salir Babylod. Y ha salido el capítulo, porque hasta lo he visto, os comentáis, y es, son partes del capítulo, con lo cual, ha salido, pero supuestamente sale hoy, no sé. O sea, después, después, ha salido el avance justo, 24, también ponía hace unos, 7 horas, vale. O sea, no sé, 7 horas, 7 horas, claro, son las, espérate, que estoy muy mal en cuentas, ¿vale? Cuando estoy por la mañana, mal cuenta, las 4 vayas, 24, ¿what? Estaba en la hora, o estaba en el día, o estaba en la hora, no, espérate. O estaba en el día, o estaba en la hora, supuestamente, esto se ha subido hoy, a las 3 de la mañana. Digo, es 4 de la mañana, porque ponía hace 7 horas, hasta 11, 7, es un 4 de la mañana, 3 de la mañana, quitándole las 5 minutos, ¿vale? O está mal una cosa, o está mal la otra. Segundo, like. Me han costado encontrar Twitter, porque lo han quitado y todo, me han costado encontrar el Twitter y todo. O sea, yo estoy en plan de, uff, no la despedida de anime, somos en divorciado, también, esa es otra. No la despedida, que ya tengo para comentar para largo, para largo. Pero, en fin. ¿Qué ha empezado? ¿Qué ha empezado? ¿Qué ha empezado? Se ha empezado, hace 7 horas. Y sale hoy el capítulo, o sea, Embolia, Embolia. Como sabéis, en el último capítulo, joder, murió el coletitas, porque se pegó un tío en la cabeza, delante de nuestro prota, que ya no me acuerdo los nombres, si soy sincero, porque... no. Pero lo que me impactó más fue la muerte de Sekiro. Todo el rato pensamos, era Magase, Sekiro era Magase. Lo vimos en directo, esto lo vi en directo, en Twitch. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo dije, desde un principio, desde hace semanas que lo habíamos visto el capítulo, bueno, desde el capítulo anterior, o el 6, el 5, que apareció la otra madre, además el niño, y dije, por Quintamas, la madre es Magase. Por Quintamas, la madre es Magase. Y lo estaba diciendo, digo, es Magase, es Magase, en la boca, era Magase. Y yo me quedé en plan de, que me odias, mundo. Y bueno, secuestra a Sekiro, y Sekiro murió, en cachitos. Te lo juro, o sea, me impactó. O sea, había empezado, lecí en directo, llevaban dos capítulos de anime o tres, y lo dejé ahí, porque es que me empezó a doler la cabeza, me empecé a, 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 a sentir raro. Puto Magase. En fin, después ya del parón y medio, supuestamente ya son falta, ya son, quedan dos arcos, otros arcos del anime, que lo van a animar lo que queda. Pero aquí vamos a nuestro proto, vamos a buscarlo, porque es que se me han olvidado, los nombres, si os soy sincero. Ya después de tanto tiempo sin verlo, es en plan, no me acuerdo, ¿sabes? Seisaki, eso, Marita Magase. Pero es que claro, yo he visto el avance, yo lo he visto, el capítulo número 8, no lo he visto entero, sino lo he dicho, me va a saltar hasta, un cuarto de tiempo, y salía el compañero que se suicidó, y el que se disparó, el último, salieron, a ver si salieron los nombres aquí, vale, salieron, si no hubo, y Fumio, salieron, ojo, salieron en el capítulo, y Fumio está diciendo, no encontré el cuerpo, ese curo, y yo en plan de, ¿qué, qué, qué? espérate, me estaba dando embolia, que es que no podía ni con ella, ahora mismo, estaba en plan de, ¿qué? En fin, se que yo, me voy aquí a se que yo, viendo en magas, que el avance, verás tú, que lo he visto ahora, mientras está desayunando el avance, vale, se que yo se está planteando, todo lo que es la justicia, y todo, verás tú, lo que va a acabar esto, es que tengo miedo, bueno, aquí parece que ha vuelto con su familia, tiene nuevo compañero, que no, ah no, este es el, el compañero este, el periodista, creo que era, no, imagino que es el periodista, no, este no sé quién es, y aquí hay una carta, a ver, ahí más, no, se lo ha dado antes, es que estoy, del juego, estoy rayadísimo, igual que terminé, cuando terminó hace un mes, o un mes y medio, el año de rayado, estoy igual de rayado ahora mismo, es que, el malito, el presidente, cabrón, pego con las ollas, es que, no, como que, creo que están destituyendo, así que yo, que se tome un tiempo de descanso, ¿no? Ah, no, ya me acordé, ya me acordé, no era el avance lo que vi, 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 el avance no lo vi, se puso el like ahora. Lo que he visto fue el PV en el que casi me he atropellado, lo cual estoy en plan de, en fin, igual que ayer con Askeladd, lo que pasó con Askeladd, no estoy igual ahora mismo. Adiós, veremos qué sucederá, a ver, supuestamente ha salido, no ha salido, ya no sé, yo ya lo estoy haciendo, por si acaso, lo voy a hacer, ¿qué? Cuidado, cuidado, ay, cada copa, ya no hay cada copa, porque hay parón. Eh, Kaukitsu ya ha anunciado su segunda parte, su segundo arco, con lo cual, hasta no sé cuándo, creo que el 16 o así no vamos a tenerlo, hasta el 12. Reflex Beautiful también lo han parado, porque han dicho que el capítulo 9-12 lo van a retrasar, aquí está, no, este es el 12. O sea, ¿dónde estás? A ver, Reflex Beautiful va a ser retrasado, hasta, no me acuerdo que diera, pero el capítulo 9-12 va a ser retrasado, por segunda vez, aquí lo pone, y es verdad, segunda vez, hasta el 18 de enero no va a haber el capítulo final de Reflex Beautiful, con lo cual, el de ayer fue el último capítulo, hasta dentro de dos, tres semanas. Y estoy en plan de, bueno, no lo he visto aún en el capítulo, así que tampoco, tampoco podemos saltar, no, no he terminado Buildan, Saga, y Tokurana, y ya está. Después me puse a ver la película de la conejita, de Moniguel, y estoy con la canción rayadísimo, con la canción, que al final me rayó, pero no me mal que explicarlo, y no sé, no sé, me quiero tirar por un puente ahora mismo, en todas las capas. En fin, así que nada más, aquí lo dejo, Ale, hasta la próxima. ¡Gracias!